La dama se llama el hormiguito Yo estoy grabando Fui al mercado a comprar cerezas Fui al mercado a comprar cerezas Cuando una hormiguita se subió a mi cabeza Cuando una hormiguita se subió a mi cabeza Yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita no se movía Fui al mercado a comprar mis cochos Cuando una hormiguita se subió a mis hombros Yo sacudía, sacudía, sacudía Yo sacudía, 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 pero la hormiguita no se movía, pero la hormiguita no se movía. Fui al mercado a comprar garbantos, cuando una hormiguita se subió a mis brazos, cuando una hormiguita se subía a mis brazos. Yo sacudía, 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 yo sacudía, sacudía, pero la hormiguita no se movía, pero la hormiguita no se movía. Fui al mercado a comprar Coca-Cola, cuando una hormiguita se subía a mis brazos, cuando una hormiguita se subía a mis brazos. Yo sacudía, 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 yo sacudía, sacudía, pero la hormiguita no se movía, pero la hormiguita no se movía. Fui al mercado a comprar rosquillas, cuando una hormiguita se subía a mis brazos, cuando una hormiguita se subía a mis brazos. Yo sacudía, 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 yo sacudía, sacudía, pero la hormiguita no se movía, pero la hormiguita no se movía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!